Y también quisiera hablar sobre el ranking de comportamiento de los senadores y diputados. ¿Qué partidos pueden destacar por su compromiso e interés y cuáles por su indiferencia? Y por indiferencia quiero hacer hincapié en que no asisten sin justificación alguna más de un tercio de las votaciones de relevancia ambiental emitidas en el periodo. Igual, es bastante porcentaje de abstinencia en ese sentido. Sí, usted tocó un tema muy interesante. Nosotros cuando empezamos a hacer el reporte, hace años atrás, teníamos solamente un puntaje asociado al comportamiento parlamentario. Y nos dábamos cuenta de que efectivamente los puntajes nos daban, digamos, demasiado tosca el perfil real del parlamentario. A veces teníamos puntajes que eran muy parecidos, pero perfiles que eran completamente distintos. Entonces, años atrás, con unos contos que tuvimos del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, profundizamos en una metodología que nos permitió establecer perfiles. Como usted dice, el perfil indiferente fue uno de los grandes, yo diría, aportes de esta metodología, que permite identificar al parlamentario que efectivamente no asiste a lo menos un tercio de las votaciones de relevancia ambiental. Y nosotros por eso determinamos que ese perfil es indiferente, porque, en definitiva, si no asiste a un tercio, es que no está en su máximo interés, por así ponerlo, el tema ambiental. Entonces tenemos un perfil que es el corazón dividido, que es el fluctuante, que a veces vota a favor, a veces vota en contra, y nosotros no podemos saber a qué obedece este comportamiento más bien errático. Un perfil contraambientalista que, en realidad, no vemos, no existe, por lo menos en esta legislatura. Un perfil verde y proambientalista. Y este perfil que usted identifica correctamente como el más problemático, que es el perfil del indiferente. Porque, en realidad, nosotros no sabemos si él no vota porque no le interesa, no vota porque le interesa, pero tenía otras cosas más importantes que hacer, o no vota porque, eventualmente, tiene conflicto de interés. Y, en realidad, si nosotros lo pensamos como ciudadanos, lo básico del trabajo de un parlamentario, o vamos a decir como el desde, es que asista a votar, para nosotros poder, entonces, después saber y pedirle cuentas de su comportamiento parlamentario. Entonces, como usted bien dice, nosotros tenemos un porcentaje que no es tampoco, obviamente, la mayoría de parlamentarios que tienen ese perfil. Y este año, yo quisiera destacar primero que en el Senado, nosotros tenemos una enorme proporción de senadores que tienen perfiles verdes y proambientales. Eso quiere decir que, en general, los senadores tienen un comportamiento, vamos a decir, un buen comportamiento ambiental. O sea, lo deberíamos premiar. Pero tenemos ocho senadores de 43, que no es un porcentaje menor, es prácticamente un 20% de senadores que tienen un perfil indiferente. Y eso, por supuesto, que llama la atención. Y que quisiéramos destacar como un elemento negativo, digamos, y de mejorar más que un elemento negativo. Y en la Cámara, nosotros también tenemos un alto porcentaje de diputados que tienen el corazón verde, y tenemos solo dos indiferentes. La Cámara son 155 diputados y diputadas, entonces la verdad es que dos es un poquito más de un 1%. Entonces, es más bien marginal. Entonces, la preocupación aparece más bien en el Senado, en su sistema.